¡Aplausos! No soy la chica que te va Sé que tú y yo no amamos igual Sé que jamás tuvimos tiempo de querernos Ni de ser amigos, ni siquiera amigos Pues no podemos ser indiferentes A tantas emociones que se mueren Por estar heridos, ni siquiera amigos Pensar que nos creíamos unidos Y ahora casi somos enemigos No queda ni el consuelo del olvido Ni siquiera amigos Llueve mi amor, ya casi son las tres Quédate hoy, que no te tocaré No rozaré el pello de tu piel Te pongo a Dios como testigo Ni siquiera amigos Pues no podemos ser indiferentes A tantas emociones que se mueren Por estar heridos, ni siquiera amigos Pensar que nos creíamos unidos Y ahora casi somos enemigos No queda ni el consuelo del olvido No queda ni el consuelo del olvido Ni siquiera amigos Pensar que nos rompíamos el mundo Y todo ha terminado en un segundo No queda ni el consuelo del olvido No queda ni el consuelo del olvido No queda ni el consuelo del olvido